Claro, tenemos también saludos de uno de los grandes amigos y colaboradores del programa Álvaro Rivera, diciéndonos que tiene un saludo para el maestro Avilés y para mí muchas gracias, del maestro Javier Munayco, que quiere saludar a su hija Gloria y Anita, y un saludo que va a ser grabado para su nieto Tiago de un año. Un gran saludo para tu nieto Tiago, querido Javier Munayco, recibe nuestro cariño, nuestro respeto y nuestros aplausos. Vamos a aplaudir a Javier Munayco de acá, y tenemos que hacer otro programa ya antes que cierra el año, Javier, así que nos comunicamos con Álvaro. Álvaro, para ti un fuerte abrazo.